... ... ... Oh si ya me estas viendo ... 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 Va a ser pa'l día o la noche Va a ser pa'l día o la noche Ahí está ¿Me escuchas, güey? ¿Me escuchas, güey? Espera, espera Es mi phone pero no sé por qué ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, güey? ¿Me escuchas, güey? ¿Me escuchas, güey? ¿Me escuchas, güey? ¿Tú estás viendo mi DS, güey? ¿Tú estás viendo mi DS, güey? ¿Tú estás viendo mi DS, güey? ¿Quieres que empiece una carrera yo? ¿Quieres que empiece una carrera yo? ¿O cómo? Simón ¿Quieres que empiece una carrera yo? Ya está ¿Puedenerme sin first try? ¿Puedenerme sin first try? ¿Quieres que empiece una carrera? ¿Pueden? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ese? No creo. Si. ¿Ese? ¿Qué? ¿Qué dices? No. 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 Ahora. No. También No. No. Amapala tu micrófono, voy a desconectarlo Amapala tu micrófono 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 64 por ahí 64 64 Syntaxes 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 Amapala tu micrófono 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 Ya Ah, ok Eh, ¿qué te dice? Sí ¿Qué te dice? ¿Todavía se oye el ruido? Sí Voy a, mira, voy a salir de mi phone de live Y luego voy a, me dice si todavía se oye Voy a, mira, voy a salir de mi phone Todavía se oye Se me hace que está, porque está muy cerquita es el phone Y mide si se está oyendo el eco Ya no se oye Ahí está Ahí está Ay, p*** en p***s y me está tirando no no gracias vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos a ir a ver Voy a cancelar ahorita el live porque no te oigas Como voy a cancelar el live, no te oigas tu, como no te puedes oir tu como tu voz en el live No pero pues para que se oiga, para que no se haga como si estuviera hablando solo Vero. ¿Cómo voy a llegar? No sé qué... Te espero Ay, cabrón Creo que debe de estar quinto Choqué ahorita La nave para que... No me permite cambiar Dale, dale, dale ¡Hala, mecha! No me permite... 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 Ya me hicieron bust... Choqué... Sí, pero como quiera no pierdo nada No sé qué carro usar... No me permite... Usar este... No me permite... No me permite... No me permite... No me permite... Es que compré el feo wey... El que no puedes arreglar... No me permite... 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 No me permite Ya está... No me permite... Gracias. No sé. Si quieres darle yo voy a pintar mi carro. ¿Qué color lo pintaría? No, no lo he vendido. La pichadria no quiere jugar. No, no lo he vendido. No, no lo he vendido. Oh, sí, sí hay Black Market Challenges. ¿Pero dónde están? ¿Dónde estarán? Sí, sí. No, no lo he vendido. 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 ¿Todavía se oye el de hace en el video o no? Se me hace que sirve por eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No tiene que. se han quedado. Nueva casa. Te haré? ¿ мол? Si! Si! Dile! Háblale! Ah! Ci? ¿Qué traba? No, pero él es! acerέ! ¿Qué traba? ¿Qué traba? Sí. voy a empezar el día más tarde Gracias por ver el video